Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¡Déjalo! No es nada. No es nada, caray. A veces de un momento a otro todo se le rumba. Shepa tampoco pudo a la primera vez. Pero es que no es posible. ¿Qué pasa? 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 A veces de un marzo que se le va a cambiar es dekee? ¿Qué pasa? bebé, bebé. Ah, bebé, are como a Ricardo Fasca. Es algo que resulta Laboratory Sinaloa. Ah. Es algo que sabe. No, 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 yo soy socialista. ¡Cállate! ¡Fija que son socialistas revolucionarios! ¿Qué?